A raíz de que un medio nacional difundiera la semana pasada unas declaraciones de Paco Ignacio Taibo, director del Fondo de Cultura Económica, al respecto de que el editorial no asistirá a la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, hoy, a través de un video publicado en el canal de YouTube del Fondo, el también escritor dio a conocer sus razones para tomar esta decisión. Comenté que este año no íbamos a ir a Frankfurt, que el Fondo tenía poco que ofrecer en Frankfurt, y eso se convirtió en un titular que decía, Taibo dice que México no tiene nada que ofrecer en Frankfurt. Paco Ignacio Taibo afirma que el diario distorsionó sus palabras. Y a partir de eso se generó un eco todavía más absurdo, que era algunos colegas, editores, suscriptores, aullaron y dijeron, ¿por qué México sí tiene que ofrecer en Frankfurt? Pues obviamente México sí tiene que ofrecer en Frankfurt. Mientras no revisemos cuidadosamente el cartálogo del fondo para ver qué derechos todavía tenemos, sobre todo de autores nacionales, lo habitual en Frankfurt no es que tú vayas a vender libros, es que tú vas a vender derechos o a comprar derechos. El funcionario afirmó que el editorial del Estado ya había adelantado negociaciones para comprar los derechos de algunos títulos, sobre todo libros de historia publicados en Italia. No tenía sentido ir a comprar derechos a Francia. Y por lo tanto, ¿qué íbamos a vender? Lo que el fondo suele vender en ferias internacionales son derechos de sus colecciones infantiles y juveniles, lo cual le daba un sentido. Pero le daba mucho más sentido hacer que lo que hicimos, que fue ir a la feria especializada de Bolonia, donde fuimos a vender derechos y donde se vendieron. Nosotros no podemos, libros que hemos publicado en México, y que tenemos derechos en idioma español, no podíamos ir a ofrecer derechos internacionales. Creo que hay que ir a Frankfurt, sí. Creo que las editoriales mexicanas deben ir a Frankfurt. Maldita sea, es lo que han estado haciendo con mis libros a lo largo de los años. Creo que la Cañem, que representa al conjunto de la industria editorial mexicana, pues tiene que ir a Frankfurt y puede negociar e intermedia de derechos. Pero el fondo de este año no tenía sentido. Era un gasto como tantos que se han hecho a lo largo de estos últimos años en el Fondo de Cultura, absolutamente innecesario. Hoy por hoy valía la pena ir a la feria infantil de Bolonia y ahí fue donde fuimos. Era mucho más importante. Según Taibo, este año tenía mayor relevancia que el Fondo de Cultura Económica estuviera en las ferias de Guatemala, La Paz, Bogotá y Lima. El espacio natural para nuestros libros en estos momentos son los lugares donde el fondo tiene filiales y podemos operar una distribución sólida de libros en español. Finalmente, el director del editorial del Estado afirmó que era necesario dar una explicación, no a los calumniadores, sino a la gente, ya que el dinero que maneja el fondo es dinero público y hay que aclarar cómo se gasta.